Vox 30 presenta Guerreros de Eucariot La Saga de Dynos Apóstoles del Cielo Marcia Versus Natacha Unicornio Parte 6 Yo weapons, he vuelto la dimensión a 38 ¿Qué sucede, amigos? Sucedió lo que tenía que suceder ¿Qué dices, Naira? Sierra, ¿qué pasa, amigo? Observa Lo ha hecho nomás Así es Tina, ¿qué dices? Mira Ya no ha quedado nada Marcia ha utilizado la cárcel alcoiris Y se ha extinguido junto A Natacha O ha sido tocada por el toque del tiempo Y no tenía otra opción Ha sacrificado su vida Material Increíble Lo has hecho Marcia No puedo creerlo Yo Dynos Lo veo y no lo creo La coraza de Unicornio Aparece sola Sola ha quedado Y se va Todos nosotros Los ciudadanos De la galaxia Eukaryot Estamos tristes Porque estamos perdiendo A nuestros dioses De la justicia Tercera generación Al igual que las generaciones anteriores No quieren ser menos Y están dando su vida Por nosotros Gracias, Marcia Gracias, Marcia Gracias ¿Qué sucede? Nosotros los ángeles negros Estamos sintiendo que nos ilusionamos Los ogres también Seguro han derrotado Han apuesto en la tacha Por eso Han impedido la destrucción De las galaxias Al igual que Jok Marcia, amiga de Jok Da su vida Marcia, ser bienvenida Por Jok A dimensión a 38 Comprendo tu tristeza, hijo Yo tu padre Danfu Voy a acompañarte a ti y a Shemel A recibir su espíritu Vamos, Shemel Vamos Como puede observar Amo Dinos Solamente ha quedado El unicornio solo De Natacha Mírelo Se lo ve triste Dante Dante ¿Estás detrás mío? Así es Yo lo estoy observando Pobre unicornio No ha quedado nada Ni de Natacha Ni de Marcia No puedo creer Lo que está pasando Es increíble ¿No es así, amor? ¡Maldita sea! No puede ser No puede estar pasando esto Hermano Dinos Yo desde dentro de tu cuerpo Te hablo Hermano ¿Puedes entenderlo? A mí también esta situación Me está desbordando No puede ser Que los apóstoles Estén cayendo Los apóstoles Son los dioses Más poderosos Del universo Esto debe ser un sueño Exijo una explicación Dante No se No se enoje Señor Dinos No hay explicación Para esto Lo único que le puedo decir Es que Yo voy a encargarme Del próximo Dios De la justicia Yo voy a ir Por Chester No voy a hablar Con palabras Voy a hablar Con acciones Solamente observe A Dante Dante Delford Fergus Son las últimas Tres cartas Que tengo Los últimos Tres apóstoles Que me quedan Así es hermano Quedará solamente Confiar en ellos Ellos podrán hacer algo Igualmente Aunque Natacha Ha sido extinguida O al menos Se ha llevado A una de las diosas De la justicia A Marcia Y eso hay que valorarlo De ella Así es Esto es el lado Bueno de todo esto Igualmente No nos puede Estar pasando El muro apostólico Nos está mostrando Que solamente Nos quedan Tres apóstoles Dante es poderosísimo Y será imposible Totalmente Que venzan A Delford Y a Fergus Esos son los seres Más poderosos Del universo Si A ellos No van a vencerlo Por supuesto Que no Tenlo por seguro Hermano Delford Y Fergus Son invencibles No van a poder Con ellos Serán ratas En comparación De su poder Así es Voy a quedarme Con eso George Jaxler He llegado Hacia el próximo Paraíso Este debe ser El paraíso Tiempo Podía ver Tus ojos Te ayudé En combate Y tú Me ayudaste A mí Voy a acabar Con el próximo Apóstol Lo juro Yo niña Tampoco lo puedo creer Amiga Después Acacios Tampoco lo que hay Te mando Mis mejores energías Desde aquí Marcia Perdóname si alguna vez fui grosero contigo Pero dentro mío sabía Todo lo que tienes para dar Y te has sido Y te has sido de las dimensiones materiales Como una heroína De verdad Te admiro mucho Y por ti voy a vencer al apóstol Que queda En el próximo paraíso Voy a ir por ese tal Delford de Cristo Delford sentirá El poder Del demonio justiciero Ahora Que estoy muriendo Que estoy ingresando Hacia Otra vida Más allá de la materia Puedo verlo Puedo sentirlo Dicen que Antes de Desencarnar Una puede Observar Uno de los instantes Más bellos que ha tenido En su vida material Puedo recordarlo John Marcia Ahora Aquella tarde Con mamá En la montaña Arcoiris Que lugar tan precioso Miles de arcoiris Se ven desde esta montaña La neblina abajo En nuestro tan bello Y amado planeta Observa esos arcoiris En forma de rulos ¿Te gustan? Son preciosas mamá Me encantan los arcoiris Me encantan los arcoiris Yo Neila Quiero ser Tan bonita Como el arcoiris Hija Tu eres preciosa Como esos arcoiris Lo que puedo decirte Como madre Mi querida Neila Es que Durante toda tu vida Incluso cuando desencarnes Debes irte Con el alma Tan preciosa y bella Como esos arcoiris ¿Sabes? Eres la luz de mi vida Gracias mamá Tu también eres Bella como esos arcoiris Tu eres preciosa mamá Me encantan esos cachetes Rojizos que tienes Te voy a hacer costillas No mamá No Toma Te escapas Te voy a perseguir hija No te metas Detrás de esos árboles Te voy a agarrar Atrápame mamá Voy por ti Te voy a agarrar 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 Gracias.